Me queda más cerca a una banca. ¿A qué distancia? Qué sé yo, menos de 500 metros. Usted puede ir conmigo en línea. Cuando usted llegue, usted pregunta si hay descarga de 600 grados, ¿es claro? Ajá. Si hay, usted me dice sí, Luis, para yo darle la clave a la banquera y su número, ¿cómo se la van a transferir? Usted no tiene que invertir absolutamente nada porque se ha regalado de buena consumidora. Ok. Vaya conmigo en línea. No hay problema. Cuando usted llegue, usted me dice, Luis, ya estoy aquí. Usted se va a sentar en la banca cinco o diez minutos máximo porque primero le damos la banquera a los cinco números en la central para que se registre que le vamos a regalar. Le damos la clave y el número es suyo y usted se sienta. Ok. Va al camino ya. ¿Me puede...? ¿Porque tú no me tiran uno o dos minutos? Bueno, señora, la compañía no le puede tumbar y no salgarle el nivel de la llamada porque nos quedamos en línea por la grabación del soporte brindado. Debería también se le tumbamos el llamado porque le regalamos y atendemos a su cliente. Ok. Pues dame uno segundo. Vaya conmigo en la línea. También tenga discreción porque hay clientes de tanto que tenemos que no le regalamos que se nos sienten mal, ¿oyó? Ok. Cuando llegue usted a mi avisa, cuando esté frente a frente, usted no me pregunta, usted no le tiene que indicarle nada a ella. Nosotros le indicamos a todos bajo la grabación del soporte brindado, declaro que somos los dueños. Está bien, espérate. ¿De 600 usted me dijo? Sí, usted no le pregunta. ¿De 600 en adelante por la recarga le vamos a regalar? Viene siendo de 850 a través del bono de 49. Con lo 99 viene siendo de 930. Ok. ¿Es loca? ¿Tiene recarga usted? De 600 en adelante. ¿De 600 para allá? Ok, sí. Sí. Ok, ¿tiene la banda? Ajá. Ok, ahora. ¿Usted vive en América de hoy? Sí. Ah, pues si usted quiere, usted le puede dejar el celular y vuelve 20 minutos a buscarlo, porque usted se lleva 10 minutos, 15 minutos máximo de valor el sistema, por el cual es que tú puedes llevar la computadora. Ah, no, no hay problema, yo espero. Ah, entonces usted le va a dar el nombre, pero bueno, mamá, usted le va a pasar el celular. Usted le dice, toma, que tú vas a dar el número, más nada, si yo le explico, todo pase, pero... Ok. Nada más, dígale, toma, que tú vas a dar el número y sientes. Venga, te van a dar el número, pero no vale. Buen día. Ah, no, que se te bendiga, muy buenos días, ya de Dios. Amén. Ah, para este número usted tiene de horas también, ¿verdad? Ajá. Ah, la de horas primero vamos a comenzar, la puede ir poniendo conmigo en línea, así yo te la repito y no hay equivocación. Dime un segundo. Ocho, cuatro, nueve. ¿Ocho? Cuatro, nueve, la de horas es de ocho, siete, ocho, cuatro, nueve. Ajá. Eh, ocho, cuarenta y siete. Ocho, cuarenta y siete. Cinco, en ti, tres, treinta y seis. Repítamelo. No, repítame tú, que no entendí bien. Ocho, cuatro, nueve. Ocho, cuarenta y siete, cinco, en ti, tres, treinta y seis, ¿verdad? Ocho, cuarenta y nueve, ocho, cuatro, siete. Cincuenta y tres, treinta y seis. Ajá. De ochocientos de horas envíada, me avisa para darte la otra. Yo pude quedar en línea. Ajá. Ya está, Dios. Entonces, ¿y quién me habla? Porque esta niña me pasó el celular, ¿qué pasó? Mi amor va a ir comprando, porque no pasa, yo no puedo dar el número. Para comprar de la recarga, tú no vas de recarga. Sí, ¿y quién me va a dar el dinero? Bueno, yo mandé a comprarla afuera con madre, yo no puedo dar el número de la recarga, la de horas. Ocho, cuarenta y nueve, ocho, cuatro, siete, cincuenta y tres, treinta y seis. Oye, mi hija, cada tres días yo voy a mandar ya, porque yo antes le mandaba a la farmacia, porque yo estoy ingeniero, entonces yo me salgo diez flotas de horas. Y es claro, cada tres días, cada vez que yo mandé allá, te mando a regalar siempre esto a la comadre. Tú tienes WhatsApp, porque así yo te pido tu número en WhatsApp. Ok, ah, la muchacha de la comadre es tuya. Sí, ya le envíe, ¿tú tienes WhatsApp? Sí. Ah, ya le envíe, te envíe, era para darte la otra. Ok. Ah, yo te voy a enviar el número en WhatsApp. Ah. Ya salió. Espérate. Chica, ¿y quién va a pagar esto que este niño me está pidiendo? Mi amor. Dime, dime. Pero a mí es que tú tienes que decirme, porque si yo que la te mandan a comprar, ella me va a mover, tú me dice cuántas, ¿sabes? Ah. ¿Pueda los tickets? Ok. ¿Los papelitos te los das? Claro. Ah, sí, caray, yo voy a mandar cada tres días ya. Ajá. ¿Eres bien? No, espérate, que está medio lento el sistema. No, si me avisa, cada tres días yo voy a mandar allá, si tú tienes WhatsApp, yo te envío el número en WhatsApp y yo llamo la tu madre cada tres días para que vayas a echar y te envío el número en el WhatsApp y nada más te mando el dinero con ella. Ya. Ah, espérate. Porque esta vaina también. No, esta vaina está medio lento. Es lento, es el internet de allá. Ajá. Para de estarlo más rápido. Ajá. ¿Esa es de oro o de claro? De oro. Ay, se fue para claro. Ay, 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 es de claro esta. Ajá. Sí, porque la primera fue de claro, aquí yo te vi. Ok. Sí, estas son de oro, ahora 8.09. ¿8.09? Eh, 8.90. Ajá. 0.5.04. Ajá. El mismo precio, repítelo. Porque la repito yo. ¿8.09. 8.90. 0.5. 0.4. De oro, sí. Nada más agárame los papeles, con los papeles, tú vas a sacar la cuenta ahí. Ok. Ya, ya. La otra de oro. Eh, 8.09. Ajá. Eh, 9.09. Ajá. 6. No, al de 5. Ok. La repito. ¿8.09. 9.09. 6.2. 5.5. Ahí, de 8. De 8. Cada 3 días yo voy a mandar ayer, cuando te mandes a regalar algo, no te lo me varías, porque el comer del hoyo es el cristiano, ¿eh? Ajá. Ya. Ajá. ¿De cuánto te envuelve? De 800. Ya, otra. Ok. ¿8.09. Ajá. ¿8.09. 8.09. 0.0. ¿4? 0.0. 4.4. Ok. ¿De 800 también? Sí. Ok. ¿De 8.09. ¿De 8.09? Ya, le doy. Ya. La 8.09. Ajá. Eh, 602. ¿6.02? ¿2.8.25. Ajá. ¿4? La de ti, te lo tenemos equivocación. 8.09. 602. 28.09. Eh, 28.25. Sí. De 800 también. Sí. La de ti, te lo tenemos equivocación. Entonces, yo tengo 20 trabajadores y cada 3 días tengo que recargar el acción. Ajá. ¿Ya? Ajá. La de, estoy si fuera 9. ¿Cuánto te envuelve? 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5. La de ti, es de 9, ¿verdad? Ajá. 5. La de ti, se fue la 9. Ajá. 9, 7, 5. 9, 7, 5. 9, 1, 6. 9, 6. ¿26? Sí. Ok. Me repite. 8, 0, 9, 9, 7, 5, 9, 1, 26. Sí. Ok. ¿De ahora? Ajá. ¿Ya? Ajá. 8, 4, 9. 8, 4, 9. Dame un segundo, chicos, que está haciendo algo. 8, 4, 9, 1. No, 8, continuamos. Yulia, 8, 0, 9. Ahora. ¿8, 0, 9 o 8, 29? No, 8, 0, 9. Ajá. ¿Cuál es la hora, Yulia? 8, 0, 9. Ajá. 8, 60. Ajá. 7, 0, 10, 0, 9, 0, 9, 0, 10, 0, 10, 0. Espérate que esto está medio lento. Ya está previamente. Señores, como están los ladrones, oigan, me llamaron. Ah, otra vez. Hola. Me llamaron, que yo me gané, que si yo qué cosa, que fuera a una banca, para que yo me iban por una recada, no sé qué cosa, no sé qué, no sé qué. Aló. ¿Cuál que se le ha llamado? No, fue que se cayó. ¿Ocho cero nueve? ¿Ocho sesenta, veintisiete, ochenta y ocho? ¿Ah? ¿Ventisiete, ochenta y ocho? Sí. Ok. ¿De ocho cien, también? Sí, ahora. Pero esta niña está como impaciente, la que me trajo el teléfono. Pero es como impaciente, mamá, porque yo te estoy comprando, si tú no quieres venderla, tú me dices que yo la mando a su lado. Bueno, está bien. Repite. Ocho cero nueve, ocho sesenta, veintisiete, pues de ocho. Sí, de ocho cien. Ok. Ahí, se lo me salió. Ya le di. Mira, a ver, yo. ¿Vale? Ajá. Yo me te declaro, yo te declaro, ahora. ¿De claro ahora? Sí, ocho cero nueve. Ajá. Tres ocho tres. Tres ocho tres. Cuarenta y ocho ocho cien. Cuarenta y ocho ocho cien. Cuarenta y ocho ocho cien. Llego a Yul. Ya le tengo enviado el teléfono, ahora me voy a hacer. Se fue aquí. Repite, me explico. Ocho cero nueve, ocho sesenta, veintisiete, pues de ocho. Mira, a Yul. ¿Aló? Ajá. Claro, pero. Ocho cero nueve. No ha llegado la que tú me enviaste ahora. Y ninguna te van a llegar, porque yo ni soy banquera, soy la misma persona que tú llamaste, haciéndome pasar por otra como tú buen estúpido. Yo te la puedo llegar. Jajaja. ¿Oyeron? Así se hace. Brindándole claro que somos los dueños. Está bien, espérate. Está bien, espérate. De seiscientos, ¿te me dijo? Sí, pero me le pregunto de seiscientos en adelante. Para recargar le vamos a regalar. Viene que ayudar a la clave a la banquera y su número, ¿cómo se la van a transferir? Usted no tiene que invertir absolutamente nada, porque se ha regalado de buena consumidora. Ok. Vaya conmigo en línea. No hay problema. Cuando usted llega, usted me dice, Luis, ya estoy aquí. Usted se va a sentar en la banca cinco o diez minutos máximo, porque primero le damos la banquera a los cinco, no muere la... Para recargarse la recarga, claro, por si el cierre o no se puede dar. Me queda más cerca de la banca. ¿A qué distancia? Qué sé yo, menos de quinientos metros. Usted puede ir conmigo en línea. Cuando usted llega, usted pregunta si hay recarga de seiscientos en adelante, ¿de claro? Ajá. Sí, ay, usted me dice sí, Luis, para mi llamado, ¿por qué le regalamos y atendemos a los clientes? Ok, pues dame uno segundo. Vaya conmigo en la línea. También tenga discreciones, porque hay clientes de tanto que tenemos que no le regalamos que se nos sienten mal, ¿oyó? Ok. Cuando llegue, usted me avisa, manate frente a frente, usted nada más pregunto, usted no tiene que indicarle nada a ella. Nosotros le indicamos a todos bajo la grabación, el soporte central, para que se le dice que le vamos a regalar. Le damos la clave y el número suyo, que se sienta. Ok. ¿Está en camino ya? ¿Me puede? ¿Por qué tú no me dieran uno o dos minutos? Bueno, señora, la compañía no le puede tumbar y no salgarle el nivel de la llamada, porque nos quedamos en línea por la grabación del soporte brindado. Inmediatamente le tumbo.